No creí en mí, así que te traje de vuelta. Fue triste verte partir. Alucinante la sensación de no saber qué hacer con tu ausencia. Después de tantos años de conexión, cercanía, eso creí. Fabricamos sedas tintadas de ahora recuerdos. Momentos donde valía sólo un pensar entre dos. ¿Quién diría que al pasar por esta tormenta te traería de vuelta, con el temor de tu regreso y volver a lo desconocido? Bienvenida, yo del pasado, que por no creer en ti te dejé partir. Te recibe el yo del presente mucho más ligera de equipaje, enardecida por nuestro reencuentro, en búsqueda de un sabio futuro. Ahora te pido que te quedes, envolviendo esta reciente versión con tu inocencia crédula, con una imagen de niña atrevida e impetuosa. Decidí no creer en mí y así dejarte volver.